Salta, 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 salta. Me llamo José Servín. Tengo 37 años y vivo en Adelanto, California. Y tengo esta pelota de béisbol en la cabeza. Parece como jalea, es algo así. Se siente, es lindo, no es duro, es blando. Hace dos años noté que tenía un bulto. Era así de pequeño. Fui directo al médico y el médico me dijo que era un quiste y que no iba a crecer, así que no me tenía que preocupar. Luego de repente empezó a crecer cada vez más y más. Y yo pensé, guau, ¿qué está pasando? Y yo decía, rayos, si le pongo unos ojos tendré dos cabezas. Estoy un poco feliz y un poco nervioso, la verdad, pero tengo que estar feliz porque me quitarán este bulto. Bien, pasa. Adelante, siéntate. Le prometí a mi mamá que volvería a casa sin este bulto en la cabeza, así que va a estar muy feliz. Hola, ¿eres José? Sí, soy yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Eres la doctora Lee? Veo por qué estás acá. Sí. ¿Hace cuánto tienes esto? Hace unos dos años. ¿Solo dos años? Sí. Vaya, creció rápido. Déjame ver, levanta las cejas, veamos. Bien, tus nervios funcionan bien ahí abajo. Esa es una buena señal, porque si esto afectara los nervios, afectaría tu habilidad para mover los ojos arriba y abajo. Se siente blando aquí y hay algo más firme ahí abajo. ¿Qué está pasando acá? Es lo que quiero saber. José tiene un bulto enorme en la frente y adentro tiene un bulto duro. Me preocupa muchísimo. Es muy misterioso, porque no sé qué es. Tal vez haya otro tumor. Parece muy carnoso y móvil, pero ya sabes, hay algo que se siente duro y no me gusta tanto. Y tengo la sensación de que hay algo ahí abajo que sería un poco tonto de mi parte intentar sacar sin saber con seguridad si es algo que puedo quitar. Por eso, pienso que es muy importante hacer un estudio extra. Haremos una tomografía y con eso podremos ver un corte transversal para saber si lo que hay ahí está pegado a tu cabeza. Podremos saber mejor qué es esto y eso es muy importante. Tenemos que averiguarlo. Lo más seguro a esta altura es hacer que José se haga una tomografía computarizada. De esta forma tendré algunas imágenes de lo que está pasando debajo de su piel. Sé que estás mentalmente listo para hacer esto ahora, pero primero hagamos la tomografía, ¿sí? Sí, bien, bien. No será la última vez que te vea. Creía que me iban a sacar esta cosa sin problemas, pero ahora estoy preocupado. Si el doctor dice que algo le preocupa, te tienes que preocupar. Tal vez pueda ser algo grave, así que estoy muy, muy preocupado. Desde el día que fui a ver a la doctora Lee, me siento súper bien porque ya no tengo más el bulto. Solo tengo una cicatriz, pero está bien. Ahora puedo ir a restaurantes, tiendas, puedo ir a todos lados sin que me miren. Me siento un hombre libre. Ahora que ya no tengo más el bulto, por fin me cortaré el cabello. Me haré un corte degradado y me quitaré la barba. Este será el primer día en que toda la familia me verá sin el bulto. No, mira eso, es fantástico. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué bien, muy bien! Se desapuesto. Sí, gracias, amor. ¿Te gusta? Sí. Ahora que José se cortó el cabello y no tiene más el bulto, me siento feliz y emocionada. Ahora estarás acá todas las semanas. Sí, sí. Me alegra que vaya a venir a todas las fiestas familiares. No llores, mamá. No llores, abuela. Vamos. Creo que ahora veré más seguido a José y estaré más contenta. Me hará muy feliz verlo y vendrá más seguido a visitarnos. No más bola. No más bola ni nada. Ándate. Muy bien, ya se fue. De al tobogán grande. Me llamo Josh, tengo 36 años y tengo un bulto en la cabeza. Mi bulto empezó teniendo el tamaño de una canica y desde entonces creció. Para mí es como si tuviera media pelota de golf en la cabeza. Es suave, es blando y se mueve, pero no me duele. Cuando tenía 19 años, tuve un accidente de tránsito. Me fisuré el pómulo y me quebré la mandíbula. Me quebré el fémur y me destrocé la rótula. Me declararon muerto en el sitio. El bulto salió donde me golpeé la cara contra el parabrisas. El neurocirujano dijo que me corté nervios y vasos sanguíneos y que se convirtieron en esto y dijo que eso aparecía y que desaparecería, pero solo siguió creciendo. A veces me siento discapacitado. Hay días que se me hacen muy difíciles y eso no es algo que me guste. ¡Vamos, corre! ¿A ti te molesta que la gente te mire? Intenta mirarlos, tú a ellos. Deja que te moleste. Eso intento, pero es lo único que puedo hacer. A Josh le molesta mucho cuando alguien se le queda mirando. Cuando alguien se atreve a hacer un comentario me frustra. Y esa no es una situación cómoda. Mi hija tiene 13 años y es lo más importante de mi vida. Hace 17 años que tengo este bulto, desde antes que ella naciera. Entonces, debo aceptarlo y seguir con mi vida. Avanza, papá. Oye, ¿por qué pediremos desde el auto? Porque no quiero entrar. Pedimos desde el auto. Un número uno con té dulce y todo lo que tú quieras. Ok. Hago que mi hija y mi esposa entren, busquen la comida y vamos a comer a algún lado porque no me gusta comer frente a otras personas. Cuando entré, nadie me miró fijo. Me sentí muy diferente porque por lo general cuando entro contigo todos miran. ¿Por qué no estabas con una persona de un metro noventa con un bulto en la cabeza? Eso fue lo que pensé. Es vergonzoso porque cuando salimos a cualquier lugar, él se enoja cuando la gente lo mira fijo y habla en voz muy alta. Así que yo también termino un poco avergonzada. Lo siento. No puedes evitarlo. La gente te mira fijo y eso es muy grosero. Cuando salgo a la calle, siento que todos me miran. ¿Ves cómo sus miradas van a mi bulto? Y entonces les digo, ¿no quieren tomar una foto? Intento enfrentarlo lo mejor posible. Pero, ¿qué puedo hacer? Quiero ver a mi padre más seguro porque lo ayudará con su actitud y con todo. Cuando me deshaga de este bulto, el pasado quedará en el pasado y podré concentrarme en el futuro. Y luego podré volver a ser una persona normal. Hola, cariño. ¿No te vi esta mañana y no vi este arbusto que tienes acá? ¿Qué diablos es esto? Está creciendo. Está creciendo. ¿A ti qué te parece? Ven, dame un beso. Si es que se pueden sentir tus labios. Muy bien. Eso pincha. Me pinchaste el ojo. Andando. Vamos. Oí que hoy vendrá a verme un paciente que tiene un bulto muy vergonzoso en la frente. Así que espero ayudarlo. Tengo mi bulto desde hace 17 años. Estoy harto de ocultarlo. Apesta tener un muro levantado todo el tiempo. Adelante, siéntate. La doctora Lee vendrá enseguida, ¿sí? De acuerdo. Gracias. Si la doctora Lee me ayuda, podré salir con mi familia sin que la gente nos mire. ¿Joshua? Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto. Lo mismo digo. Creo que sé por qué estás acá. No. Vienes con un amigo ahí. Hace tiempo que está ahí. ¿Hace cuánto tienes este bulto? Tuve un accidente. Ya veo. Y cuando volví a casa desde el hospital, estuve ahí una semana. Esto empezó como una piedra. Volví al hospital por las suturas y me dijeron, ya desaparecerá, pero... Esto, obviamente... Sí, sigue estando. ...no ha desaparecido. Está desde hace unos 18 años. Ok. Esto puede ser consecuencia de un traumatismo, un accidente de auto, un golpe fuerte, una caída, tal vez un quiste producto de una cirugía. La piel queda atrapada abajo, así que la piel, en vez de salir al aire libre, cambia debajo de más piel y crea un quiste. Primero quiero tocarlo para ver qué está pasando, para ver qué es exactamente. Veamos, ¿dónde está la cicatriz? Bien, la veo. Se mueve mucho, lo que significa que no es hueso ni nada por el estilo y no está pegado a ti. Creo que es un quiste. Mi mayor preocupación es intentar sacarlo sin dejarte un monedero ni nada de eso. No quieres meter monedas ahí, no queremos piel extra, ¿no? No. Queremos intentar quitarlo y minimizar esa línea, así que te lo sacaré. Hagámoslo. Josh ya tenía una cicatriz, así que con la incisión nueva, quiero intentar minimizar la cicatriz lo más posible, así que tal vez use la vieja cicatriz que tiene como una especie de mapa. Bien, chicas, mi objetivo es intentar sacar esto en una sola pieza. Ah, ¿sí? Porque siento que si no lo hacemos así, tal vez quede muy mal. Usaremos una tijera con puntas redondeadas en vez de en punta y usaremos un cuatro y un seis. ¿Sí? Ok. Bien, y un recipiente estéril. Sí. Bien, de acuerdo, empecemos. Está bien. Muy bien. Se ve mucho mejor. Me gusta. Se ve muy bien. Quedó liso. Me cambió la vida no tener el bulto. Me siento un humano normal. Ya no me miran como si tuviera una deformidad. Hola, Josh. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? La doctora Lee me dijo que no fumara por siete días, pero no dejé de fumar. No puedo creer que hayan pasado dos años de la cirugía. Sí. Y poder comer un almuerzo hasta el final. Pero me gusta, es relajante. Mi hija ya no me ve enojado. Me motiva a ser mejor y también a actuar mejor. Me hace sentir excelente poder sentarme a comer sin que la gente nos mire. Le agradezco a la doctora Lee porque nos cambió mucho la vida. Aunque extraño ver esto acá, es increíble. Doctora Lee, me devolviste un nivel de confianza que nunca creí que volvería a tener. Porque llegué con un bulto en la cabeza y me fui sin él. ¡Oh! ¡Me venció! ¡Me venció!